bienvenidos a este gran festival este festival, aleluya lo hacemos para la comunidad de Fort Stockton, lo hacemos con todo nuestro corazón y humildemente, aleluya celebramos a Jesús en este día cuanto dice un amén, si es tan amable, si se puede poner de pie en reverencia, aleluya de la oración que vamos a hacer aleluya, vamos a poner este evento en las manos de Dios, cuanto dice un amén vamos a cerrar nuestros ojos, inclinen su rostro, vamos a orar, Padre Santo le damos gracias por este día, por este momento que nos has dado Señor, le damos las gracias Padre, porque tú vives y tú reinas para siempre Padre, aleluya, ponemos este evento en tus manos Señor, que tú aleluya Señor, tengas un encuentro con cada uno de nosotros en esta noche, te pedimos por todos los grupos que estarán participando todos los solistas Padre, que cada palabra Señor, que canten Padre que, aleluya Señor, que quiebre en estos corazones de piedra Padre que sean Señor ungidos en el nombre de Jesús, te pedimos por este evento Señor, y confiamos que tú vas a hacer una obra sobrenatural te lo pedimos todo en tu santo y bendito nombre, en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice aleluya, vamos a gozarnos, bienvenidos así es fuerte, el aplauso que se escuche, ese aplauso es para el Rey de Reyes y Señor de señores, déselo fuerte porque Él se lo merece, y bueno pues vamos a dar inicio, vamos a empezar con este gran festival, gracias a todos, pueden tomar sus asientos y de alguna manera vamos a permitir que la siguiente persona que ya viene a continuación, pues ya vaya subiendo esta persona viene, nuestro hermano viene de aquí, de Ojinaga, Chihuahua y me encantaría que usted también igual lo recibiera con un fuerte aplauso, ya que Él viene a bendecir viene a glorificar el nombre del Señor Jesucristo, pero no solo eso le trae la bendición hasta aquí, hasta Forrest-Taton, así que me gustaría recibirlo, es nuestro hermano Julio César, Rentería, y esto es para ti eres todo, eres todo para nosotros Señor Jesús, por eso estás perdiendo el último en la casa de Saúl, ya no será más aquel ella sigue con nuestra hermana Belinda Ríos ella ya es conocida en varias partes porque ella siempre ha destinado su corazón a servir al Señor, y una de las cosas que hace hermosamente es traernos su música para deleitarnos, para glorificar sobre todo el nombre del Señor muchas veces hemos escuchado hablarte del mundo y de su venida, que debemos de buscar a Dios en el Señor, y dice su palabra que todo aquel que le busca, le encuentra todo aquel que toca la puerta, Él le va a abrir la puerta, así que si tú necesitas algo en este día, tome a su puerta, búscate, porque Él está ahí para que tú lo encuentres, aleluya Él es Javier Galván, y esto es para ti Alanta las manos y alaba al Señor Cúmplele todo al Espíritu de Dios Una simple oración Que encuentres tu camino Será mi petición Si llegó el momento de tu despedida y dejas tristeza en mi corazón Este amargo trago Que me dio la vida Dejo que aceptarlo Y decirte adiós El mundo Nos dice que el tiempo cura las heridas Pero yo te puedo decir con todo mi corazón Con toda certeza y toda seguridad Que solamente agarrado De la mano de Dios Se puede curar cualquier herida que traigas Agárrate de su mano y deja que salen tus heridas Aleluya Él es mi rey Mi rey Mi sanador Mi sanador El gran mesías Mi buen pastor Amén Así es Dios los bendiga a cada uno de ustedes Estamos aquí Representando a Radio Fe Y pues es una bendición Tener a una radio cristiana En nuestra ciudad Y si usted vive aquí en Forest Acton Está en 107.7 Radio Fe Y tenemos un programa Todos los martes De las 7 de la tarde A las 8 de la noche Y es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón Y es un programa simple Positivo Alegre ¿Verdad? Donde buscamos Motivarle Donde buscamos traer una palabra de aliento Donde queremos que Decirle que no pierda la fe No pierda la esperanza Que esperen el Señor Siga creyendo Lo que Dios le ha prometido Y me ha prometido a mí ¿Verdad? Entonces Este programa nació ¿Verdad? En nuestro corazón Porque Gracias hermanos ¿Verdad? Que bueno es Cristo Que nos tiene aquí hermanos La enciende una vez más En su nombre glorioso Amén ¿Cuántos están listos Mis hermanos Para traerles la fiesta Aquí a Forest Acton ¿Verdad? Traer una fiesta cristiana Algo precioso Como la hace cada año Nuestro hermano Isaí Muchas gracias hermano Por la invitación A todos A toda la congregación A todos los varones Que se esfuerzan grandemente Señores Yo soy Ajé Por el que Te subiste A ver Tu ritmo de Música 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 Hoy siento cantar aleluya Hoy siento gritando de adiós Es caigo sobre mi alma Alegría Alegría en mi corazón Alegría en mi corazón Es que mi Dios es poderoso Mi Dios es poderoso Mi Dios es poderoso Y digno de alabar Mi Dios es poderoso Mi Dios es poderoso Mi Dios es poderoso Y satisfiz Y digno de alabar Música Música al Señor. Si tú tienes problemas, Cristo es la solución. Es que Dios es poderoso, Dios es poderoso, Dios es poderoso y digno de alabar. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Cuando dice aleluya, cuando grima gloria a Dios, todo lo maten las manos sin insisto. Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios. Cuando vinieron a alabar al Rey de Reyes, Señor de señores. Por más de la luna y las estrellas, todo lo que hiciste, el cielo viene a ti. Señor, estás sentado en tu trono para siempre. Quisiera llegar hacia ti, Señor. Quisiera verte. Quisiera volar en lo más alto de este cielo y sentir tu amor en las nubes de encontrar tu presencia. Quisiera estar siempre. Quisiera estar siempre contigo. Quisiera volar y verte cargada para platicar. Sentarme a tu presencia. Quisiera estar siempre contigo. Quisiera estar siempre contigo. Sentarme a tu presencia. Quisiera estar siempre contigo. Quisiera estar siempre contigo. Por más de la luz de las estrellas, todo lo que hiciste, el cielo y la tierra Estás en alto trono para siempre, quisiera llegar hacia ti, el Señor quisiera verte Quisiera volar, y verte cargar a pan platicar, en tu río estoy aquí Escuchar tu voz, quisiera estar siempre a tu lado, quisiera estar siempre contigo Quisiera volar, y verte cargar a pan platicar, en tu río estoy aquí Escuchar tu voz, quisiera estar siempre contigo, quisiera estar siempre a tu lado Quisiera volar Quisiera volar Todo lo que respire Puede levantar su mano y hacerle así Puede levantar su mano y hacerle así Y se decirle cosa, porque estás pesamosa, y se decirle cosa Hasta yo pensaba, eso de rozar, era de los de afuera, no de los dejaba, por eso Pero hasta yo pensaba, a ti mismo, no de los dejaba, por eso Puedo levantar su mano y hacerle así Puede levantar su mano y hacerle así Puedo levantar su mano y hacerle así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!